Es gráfico que la gente tiene que entender. En la velocidad la gente se saltea la información. El primero dice así, el Banco Central de la República Argentina reveló el vencimiento de los Schwab con China de mitad de año. Es por 4.844 millones de dólares el vencimiento. Y con la manera que maltrató a China, difícil que se lo renueven. Hay más vencimientos. Después hay otra noticia que saca un canal colega y dice, a través de un DNU, el Banco Central transfiera al Tesoro 3.200 millones de dólares para pago de deuda. ¿Esto no era lo que él quería prohibir por ley y convertir en delito? Exactamente. ¿El financiamiento del Tesoro? Exactamente. 3.200 millones ya... Esto se me había pasado. ¿Cuándo es? Esto es de ahora. Es de 48 dólares. Ya lo espere. Señor Lester. En realidad salió la noticia, lo hicieron hace algún tiempo atrás. Lo que llama la atención es que hace unos días atrás nomás el gobierno decidió modificar, o el Banco Central decidió modificar el valor de las letras intransferibles. Y lo hizo bajo la excusa de decir, los gobiernos anteriores hacían esto. Lo llamativo es que también lo hizo el gobierno de Millet. ¿Sabés cuánto suma esto, Rolando? ¿Cuánto? 1.800 más 3.200. 1.000 millones. El gobierno dice que acumuló 11.000 millones de reservas en estos cinco meses, sin pagar absolutamente nada, emitiendo deuda y después tratando de esterilizarla con los pases. Después dice... Nada diferente de lo que se venía haciendo. Peor, porque esto es por día. Los pases son diarios. O sea, hay alguien que apunta a Enter en cada banco todos los días para renovarle el crédito. Hoy un día dicen, no, apretes el botón y tenés que pagar. Después Clarín dice, el gobierno hizo compras por casi 15.000 millones y mejoró la hoja de balance del Banco Central, pero las reservas netas siguen siendo negativas en alrededor 2.500 millones. Y hay otros 50.000 millones de potencial demanda por deuda comercial y otros ítems. Entonces, si vos sumás 8.000 millones que se le caen, 3.200 que ya giraron, más lo que China se lleva. Estás en negativo y ellos dicen que tienen superávit, hoy tenemos un problema de desinformación de la clase media que le cree a esta bestia animal en materia económica que está haciendo un milagro económico y que viene el segundo semestre. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, sí, esa la vimos. Se ha anunciado el segundo semestre de Milley. Los brotes verdes. Yo les digo qué es lo que va a pasar. Mirá, con tres artículos se destrozó las reservas del Banco Central. Claro, este está por separado de este. Claro, aclarémosle a la gente que esto llevaría a una crisis macro que es justamente lo que Milley se presume que es su fuerte. Correcto. El manejo de la macroeconomía y el sistema financiero. Exacto. El gobierno está en default. La Argentina está en default. Alberto Fernández debió declarar el default cuando asumió y no se animó y transitó cuatro años de pesadilla que pavimentaron la vuelta de estos sectores que son criminales al gobierno. Si la Argentina no se insera al default, va a tratar de sostener la mentira con tu casa y tu auto, que es lo que van a confiscar y liquidar. La clase media hoy ya no está pudiendo pagar el ABL, las expensas del country, el departamento, la obra social, la tarjeta de gas, la arroba, la provincia de Buenos Aires, el tarifazo fue bestial. Mantener un auto son 400 lucas por mes. Es decir, la clase media se endeuda a un promedio de un millón de pesos por mes que no puede pagar. Cada uno que nos está mirando sabe que deja un millón de pesos tirado en un pozo que no paga, que genera intereses punitorios y que acarrea a lo largo de los meses impagos una confiscación de su patrimonio porque se lo van a ir a cobrar. Este señor cuando termine, y va a terminar mal todo esto, porque no va a haber ni éxito macroeconómico. ¿Qué terminar mal? Cuando esto llega al punto de sinceramiento de la economía que le pasó a De La Rúa el día que Cavallo tuvo que decir no podés retirar más de 200 pesos por ciento. Dólares. Hay un día que llega, hay un día que el gobierno tiene que sincerar que todo lo que dice es mentira y que la cosa está explotada. Como nadie se anima en la Argentina a decir, la Argentina está en default, nunca empezamos a salir.